hola amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión vamos a preparar un un delicioso o un rico plan napolitano espero que les guste y les voy a enseñar los ingredientes ok para esta receta vamos a usar 24 onzas de leche evaporada tengo aquí dos latas de leche condensada de la cual nada más voy a usar una lata y media porque a mí no me gusta muy dulce los postres también tengo dos latas de media crema y esta sí la vamos a usar toda le vamos a poner 10 huevos y vamos a usar también 12 onzas de azúcar para el caramelo son muy pocos ingredientes pero nos va a quedar un postre bien rico así que vamos a empezar ok para el caramelo sólo vamos a poner aquí el azúcar sin agua y ahí lo vamos a dejar que se vaya derritiendo hasta que se ponga de un color como doradito para que se lo podamos poner a nuestros moldes ok así está quedando nuestro caramelo vamos a esperar que se derrita bien el azúcar para poder ponérselo a los moldes esto lo estamos haciendo con una temperatura mediana y cuando este caramelo ya esté inmediatamente lo vamos a poner en los moldes porque si lo dejamos aquí se va a poner bien duro entonces no vamos a poder ponérselo ok como pueden ver el caramelo ya estuvo no lo voy a dejar que se ponga más oscuro porque entonces se va a poner amargo y no va a saber bien pero ya estuvo ahora se lo vamos a poner a los moldes yo voy a usar algunos moldes que son para mafins porque son un poquito más grandes que los de los cupcakes y están mejor ok ok yo estoy usando estos moldes de mafins porque siento que quedan más grandes y más bonitos que los de los de los cupcakes y este vamos a hacer ocho mini flan agua agua ok el caramelo se pone duro bien rápido así que tienen que ponerlo en los moldes rápido ok los huevos los vamos a poner en una licuadora solamente voy a hacer los huevos con un poquito de leche y luego voy a hacer todos los ingredientes porque mi licuadora es chiquita ok hay personas que este paso no lo hacen diferente ellos primero hacen en un bol los huevos para que no se vayan y ningún pedacito de cáscara pero pues yo estoy haciéndolo rápido así que lo estoy haciendo de esta manera acuérdense que siempre les dejo la lista de ingredientes en la cajita de la descripción ok 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 ya tenemos aquí la mezcla de los huevos esto es nada más un paso para que se integren bien vamos a poner aquí los huevos yo los licue un poquito con con la leche evaporada ok ok ya que tenemos aquí los huevos vamos a integrar todos los otros ingredientes ya pusimos la leche evaporada y les dije que voy a usar nada más una lata de leche condensada esta va a ser una lata y media nada más es suficiente y esto le va a dar un sabor muy rico que esta es la media crema estos postres son buenos son ricos y muy fáciles de hacer yo a veces he hecho la mesa de postres de para mis cumpleaños de mis sobrinos o de mis primos cuando lo haces este para tu casa es fácil de hacerlo cuando ya haces una cantidad grande como para una mesa de postres es un poco más difícil porque porque tienes que usar mucho más ingredientes y tienes que la cantidad es grande verdad y cuando haces una mesa de postres también es un poco más difícil porque haces de todo pero hacer esto es solamente para la casa esto es muy fácil ya tenemos ahí todos los ingredientes y ahora solo lo vamos a integrar bien y lo vamos a poner en los moldes donde tiene el caramelo van a ver que rico va a quedar este flan le vamos a poner también un poquito de vainilla para la vainilla para la vainilla yo no uso medidas nada más se lo ha hecho considerando que que quede rico pero no este no uso medidas casi como les dije le vamos a poner un chorrito de vainilla así y esto ya estuvo lo vamos a poner en los moldes y lo vamos a dejar ahí por aproximadamente unos 45 minutos a una hora a 350 grados el horno ok ahora que ya está todo integrado lo vamos a poner en los moldes para meterlo al horno acerca la cámara antes este molde lo vamos a poner encima de otro molde que va a tener agua caliente para que sea a baño amarilla aquí le vamos a poner agua caliente para que para llevarlo al horno lo vamos a cubrir y lo vamos a llevar al horno lo vamos a dejar allí por una hora o 45 minutos y lo vamos a dejar allí por una hora o 45 minutos vamos a ver vamos a ver yo creo que ya está este ya está este ya está vamos a sacar este primero y ahora vamos a sacar este y ahora vamos a sacar este y este pequeño lo vamos a dejar allí un ratito más ok cuando abran esto tienen que tener cuidado ahorita no se ven muy este amigables pero cuando los saquemos van a ver que bonitos quedan lo vamos a hacer y ahora vamos a hacer lo vamos a hacer que se enfríen completamente para que los podamos desmoldar ok amigos el flan ya estuvo y solamente lo estoy despegando así lo deje que se enfriara completamente porque así lo si lo tratan de sacar cuando está caliente entonces este se va a romper y no queremos eso así que vamos a ver vamos a ver cómo nos quedó aquí lo que voy a hacer es que le voy a poner plata y le voy a dar vueltas vamos a ver si si quedan ahhh si quedaron solo esto no quiere salir ahí está que les parece y aquí lo vamos a a poner en un plato bueno así quedaron nuestros flanes pueden verlos están bien bonitos ahora vamos a sacar uno para probarlo ok yo creo que este está bonito lo vamos a pasar aquí y les voy a enseñar cómo lo decoro así es como quedaron se ven bien bonitos espero que les haya gustado y lo vamos a probar ok vamos a ver este es un flan napolitano ok en mi opinión quedaron muy buenos muy ricos a mí me gusta está súper bueno gracias por haber visto mi vídeo y nos vemos en la próxima bye bye y y y y y y